En sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se aprobó el dictamen para la modificación de la Ley de Educación del Estado respecto a la educación indígena y educación inclusiva, relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Subsecretaría General de Acuerdos, Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad. También se aprobó el dictamen para reformar la Ley de Educación del Estado en materia de educación financiera.